Así llegamos a la segunda hora de hoy día y quiero preguntarle qué opina de esta fotografía. Ahí la tiene. Se volvió viral desde el sábado. Es una pareja gay que ha sumado dos integrantes a su familia. A estas alturas de los tiempos, no hay mucha noticia en decir que una pareja de hombres se vuelven padres. Sin embargo, no está de más recordar que esos padres son un escritor y profesor, Cheysten, y su esposo, Pete Buttigieg. Lo novedoso de la imagen que se dio a conocer el fin de semana es que Pete Buttigieg, como usted sabe, es el secretario de transporte del gobierno del presidente Joe Biden, lo cual lo convierte en el primer miembro de ese nivel en el gabinete presidencial que hace pública su orientación homosexual. Y la vuelve en un mensaje poderoso en un país donde nunca está de más mandar un mensaje de respeto a quienes son miembros de la comunidad LGBTQ+, y suelen padecer, digámoslo señora con todas sus letras, embates sociales por el simple hecho de permanecer en esas comunidades libremente y de ser como son. Saludos, por cierto, a quienes nos ven y forman parte de esas comunidades. Nuestro respeto, cariño a ustedes, a sus familias, también a sus ciudades, insisto, a sus comunidades que los apoyan y los respetan. Más amor y menos crueldades como esas criminales terapias de conversión. Pero bueno, regresando a la fotografía. Penelope Rose y Joseph August son los nombres de los dos bebés de la pareja. Pete, como usted sabe, fue alcalde de South Bend en Indiana. Saludos a Indiana y primero aspirante presidencial gay en el país, apenas en 2021. Pero bueno, lo estamos diciendo. Lo fue en el 2020, aspirante presidencial. Nunca es tarde y más vale tarde que nunca. Debería ser normal una familia así en el universo de las familias diversas. Pero esa noticia, por las amenazas a los derechos que han conquistado las minorías y los grupos vulnerables en Estados Unidos, es importante recalcarla y sobresalir con ello. Porque hoy día el 70% de los estadounidenses apoyan el matrimonio legal entre personas del mismo sexo. No entiendo por qué no es el 100%, pero bueno, claro que es mejor que el 27% que apoyaba en 1996, según esa misma encuesta. Esos derechos se atesoran, como lo mandó en 2015 la Corte Suprema para el Matrimonio Gay. Y digo que se atesoran porque son tiempos en que los derechos y las libertades conquistadas pueden correr riesgos, como han alertado recientemente estudiosos y activistas. Cosa de ver lo de la semana pasada en Texas y los derechos de las mujeres. O, ¿usted qué opina? Gracias. 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 Gracias.